El día martes, en horas de la tarde, tomamos conocimiento de un robo, ¿no es cierto?, perpetrado en un vehículo de unos turistas que casualmente se encontraban en el lugar. Bueno, procedieron a la rotura de una luneta y le robaron varios efectos personales que tenían en el interior de dichos rodados, ¿no es cierto?, cámaras fotográficas y documentación que tenían en el vehículo. Bien, en ese momento no había efectivos policiales, estaban trabajando en otra región. Sí, teníamos casualmente en otro sector del lugar una diligencia llevando a cabo, y bueno, si bien nosotros mantenemos la vigilancia, en ese momento el personal estaba abocado en otra diligencia. ¿Y esto estuviste, erradicaron la denuncia, su comisario? La denuncia está erradicada, está en plena investigación, y bueno, ahora resta recabar a ver si podemos recuperar los elementos. ¿Y cuántas personas, digamos, no se pudieron ver personas en el lugar meredando o nada? No, no, no. No hay información. No, 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 tenemos el dato de la denuncia nomás y bueno, de los efectos que sacaron. Su comisario, por otra parte, un vehículo que había sido denunciado por robo, no, era medio confusa la información, si era por robo o que había sido sustraído por algún familiar cercano, se denunció y apareció en sacarlo de Bariloche. ¿Qué información hay al respecto? Sí, bueno, ese es un hecho, ¿no es cierto?, una investigación que ya llevamos adelante acá en esta unidad, a razón de una denuncia de una persona que vive en Los Repollos, donde nos había manifestado que había prestado su vehículo a una persona, ¿no es cierto?, una femenina, con la tarjeta azul, para hacer trámites acá en esta localidad, y bueno, no había regresado con el vehículo, así que erradicó la denuncia y con los datos aportados en su momento, se cursó el pedido de secuestro del vehículo a San Carlos de Bariloche, ¿no?, a la policía de allá. Y bueno, este, el dato del vehículo era que estaba en el alto de Bariloche, en uno de los barrios de San Carlos de Bariloche, así que la brigada de investigaciones de esa localidad, en el día de ayer, había dado con el vehículo, y bueno, estaban en trámite de la diligencia para proceder al secuestro. Bien, así que finalmente, por estas horas, fue recuperado el vehículo y seguramente va a ser trasladado al bolsón. Sí, bueno, una vez finalizada la diligencia, seguramente, sí, o dispondrá en la entrega del vehículo, ¿no es cierto? Bueno, cuidado a aquellas personas que pasan la tarjeta azul y que prestan un vehículo, ¿no? Sí, bueno, es un caso muy particular, obviamente que la persona, el propietario, la habrá prestado de buena fe, y bueno, quedó en evidencia que es lo que pasó, ¿no es cierto? Su comisario, un robo estas últimas horas, en una despensa de un barrio muy céntrico del bolsón, cuéntanos qué información hay al respecto y si hay denuncia, ya la habrá. Bueno, sí, anoche, alrededor de las 21.30, tomamos conocimiento de un hecho, ¿no es cierto?, en un local comercial en calle Don Bosco, ahí entre San Martín y Perito Moreno. A una ciudadana la sorprendieron dos jóvenes, ¿no es cierto?, vestidos de negro, uno de ellos portaba un arma de fuego y bueno, le procedió a la sustracción de dinero en efectivo que tenía en una caja, una suma alrededor de cercana a los mil pesos y un elemento más como ser una netbook, ¿no es cierto?, de esa que daba el gobierno, así que bueno, montado el operativo, también nos aportaron el dato de que había un vehículo estacionado con el motor en marcha, un Fiat 1, color rojo, así que bueno, con esos datos se montó el operativo, se informó a las unidades vecinas del lago Puebla del Ollo, como así también en el San Carlos de Bariloche, para ver si podíamos dar con este vehículo, ¿no? Si bien no teníamos patente y numeración, suponemos que este vehículo es de acá de la zona, así que el personal de la brigada efectuó control en toda la noche, hasta altas horas de la noche, para poder dar con este vehículo y las personas. Su comisario, bueno, pedimos a la comunidad que aporten datos si llegan a ver un Fiat 1 Bordeaux merodeando por distintas zonas de la localidad, ¿no? Sí, sí, con relación al caso, si alguna persona, algún vecino haya visto algo que nos pueda ayudar para poder clarecer el hecho, bienvenido sean, ¿cierto? O nos avisa a nosotros o a la brigada de investigaciones que están a 24 horas.